No, 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 señorita, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Venga. ¡Diñaki! 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 ¡ ¡Muévete! 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 ¡Jale! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien, Toño! ¡Bien! ¡Metele ahí! No se los vengan! ¡Matele ahí en la Ría! ¡Metele ahí en la Ría! ¡Bien! ¡En apoyo! ¡Venlo! ¡Jás el lo! Anda fuera, anda fuera ¡Muy bien! ¡isme!! ¡Venga un pez impi! ¡Bien! ¡No! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atrás viejo! ¡Vamos! ¡Pelota! ¿Quién va? ¡Sube! 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 ¡Ven desde arriba! ¡Vamos! 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 ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Vamos! 5 Ahora, ahora Ahí va Gracias Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!